Los trabajadores del terminal de Ferris de Puerto La Cruz protestaron este martes para exigir la cancelación de sus pasivos laborales, los cuales se les adeudan desde hace tres años. Aseguraron sentirse burlados por la actual directiva de la empresa administradora del terminal, la cual se niega a reunirse con los empleados y obreros. Los pasivos laborales nos adeudan cerca de 2.7 a 2.8 millones. Esta deuda se viene arrastrando desde el año 2009. En esta oportunidad nos hemos visto en la necesidad de ir a la alcaldía buscando respuesta a nuestros pasivos laborales, porque definitivamente tenemos aquí a un señor que se hace llamar chavista, se hace llamar revolucionario y lo que es una pumalaca, señores. Aseguraron los trabajadores que al menos 153 padres de familia esperan por el pago de sus pasivos laborales. Al mismo tiempo denunciaron que aún no están disfrutando del aumento salarial que por decreto presidencial fue otorgado el pasado 1 de mayo. Y aquí en la empresa todavía no se ha aplicado el aumento salarial, que tiene que estar ahorita en 1.750 bolívares, señores. Nosotros seguimos devengando el antiguo salario, no el salario que aplicó nuestro comandante presidente Hugo Chávez Fría. Hemos intentado en múltiples oportunidades hablar con el señor, el señor nunca está, el señor se la pasa de viaje, el señor no busca solucionar los problemas de los trabajadores. Los trabajadores solicitaron ante el despacho del alcalde de Puerto La Cruz la destitución de la directiva de Costemar, empresa encargada de la administración del terminal de Ferdis. ¡Fuera! ¡Fuera!